Corea del Sur buscaría que Uruguay ayude a impulsar las ventas del entrenador Kai TA50 en la región. La noticia tuvo como marco el encuentro entre el presidente de la república oriental del Uruguay, Luz Lacalle Pou, y el primer ministro de la república de Corea. La misma forma parte de una gira del país asiático en la región en la cual también visitó Argentina y Chile. En la reunión entre los presidentes Lacalle Pou y el primer ministro de la república de Corea también estuvieron presentes funcionarios del gabinete del poder ejecutivo uruguayo, más precisamente del ministro de defensa del Uruguay Javier García. Es en este marco donde medios del país vecino se hicieron con eco de la solicitud de apoyo para promocionar y vender el entrenador Kai TA50 en la región. Desde los últimos años, Corea del Sur viene impulsando la profundización de sus relaciones con países sudamericanos a diversos niveles. La cooperación en materia de política de defensa está inserta en dicha estrategia del país asiático. De esta forma, durante los últimos años, la Armada de la República de Corea ha transferido en calidad de donación corbetas y buques patrulleros a Colombia y Perú. A su vez, el país busca concretar ventas de los productos de su importante complejo industrial de defensa a Sudamérica, buscando replicar en menor medida y escala, por supuesto, las ventas que está alcanzando en Europa, más precisamente con Polonia como socio estratégico. En esta estrategia de ventas, relevando las necesidades de los países de la región, se inserta el entrenador avanzado TA50 de la empresa Corea Aerospace Industries. A lo largo de la última década, las fuerzas aéreas de la región vienen evaluando candidatos y propuestas para renovar y modernizar sus flotas de cazas y entrenadores. Esta situación se encuentra en Argentina, Colombia y Perú, como también Uruguay. Con estos antecedentes, fueron presentadas propuestas a dichos países por aeronaves TA50 producidas por CAI, como en su versión caza ligero denominado FA-50. Las negociaciones que más cerca estuvieron de concretarse en un estado avanzado fueron con la Fuerza Aérea Argentina. No obstante, la imposibilidad por parte de CAI de suministrar componentes de origen británico en el FA-50 hicieron que las tratativas quedaran en un punto muerto. Por su parte, Colombia y Perú han recibido y evaluado las propuestas llegadas de Corea del Sur. Ambos países deberán afrontar más temprano que tarde el reemplazo de sus actuales cazas Mi-29 y Mirage 2000, en el caso de la Fuerza Aérea Peruana, y del CAFIR en la Fuerza Aérea Colombiana. En la situación planteada también se encuentra la Fuerza Aérea Uruguaya, la cual deberá afrontar el reemplazo de sus actuales aviones de ataque A-37 Dragonfly. La situación no es menor, ya que problemas con el sostén logístico impidieron que el país participe del ejercicio salitre en Chile, lo cual abre la ventana de que la cooperación para el impulso a las ventas del TA-50 en la región pueda manifestarse en un contrato por nuevas unidades. Este hecho podría convertir a Uruguay en el primer operador de este tipo de aeronaves en la región, teniendo presente que la Fuerza del Perú ya opera una flota de 20 entrenadores turboélice CAI-KT-1P. Sin embargo, al día de la fecha no se han brindado mayores precisiones sobre cómo Uruguay podría impulsar o apoyar las ventas de aeronaves CAI-TA-50 en la región sudamericana. Al día de la fecha, los entrenadores TA-50, como cazas ligeros FA-50 de CAI, asoman como propuestas para renovar las fuerzas aéreas de la región sin concretarse firmas de contratos por unidades de la aeronave fabricada en Corea del Sur.